Los rumores siguen a todo lo que dan en el conjunto azul crema, lo que es cierto es que tras un torneo en el que no se logró clasificar América busca reforzarse de la mejor manera por lo que día a día suenan varios nombres para llegar al equipo. Según la cadena deportiva Fox Sports, el delantero chileno Edson Puch llegaría al América para reforzar la delantera azul crema en lugar de Avilés Hurtado quien ha aumentado su valor en casi 10 millones de dólares, lo que impediría que firmara por el equipo de Coapa. La calidad de Puch está más que comprobada y sin duda sería un buen refuerzo en la delantera del equipo, se le coronado chileno y siendo el referente en Mecaxa desde que éste lograra el ascenso hace un año.